Gracias, buenos días. Así es, el cuidado de la odontología en los bebés es muy importante y por ello hemos llegado justamente aquí al policlínico Pablo Bermúdez en el salud al área justamente de Odontobebé porque el Seguro Social está presentando un novedoso programa. La doctora Anani Chambi nos va a atender justamente para conocer los detalles mientras aquí se encuentran justamente los menores a la espera ya de ser atendidos o su turno porque ya la atención ha empezado. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Permítame, este programa que está presentando Salud para con los bebés, ¿en qué consiste? Estamos presentando ahora la nueva unidad de odontología en bebés. Como ustedes pueden ver, este es un servicio adecuado para atender a niños menores de 3 años. Aquí la atención es netamente preventiva y educativa para los niños. Como ustedes están viendo, la doctora está haciendo la demostración en un niño de 0 a 6 meses donde es básicamente hacer el aseo, buscar al niño, ¿no? Detectar alguna patología en él, cambiar las conductas de los papás, de la mamá, modificar porque nosotros trabajamos con el núcleo niño, padres y el odontólogo. Porque, por ejemplo, hay quienes creen o cuando muchas veces señalan sobre la situación de los dientes de los bebés, dicen, no, pero estos son de leche, se les va a caer, así que mejor los cuido después. ¿Cuán esto es así o no? No, totalmente. Eso termina siendo un mito. ¿Por qué? Porque los dientes de leche tienen mucha importancia. Los dientes de leche no solamente sirven para sonreír en los pequeñitos, sirven para comer, sirven para evitar incluso levantar la autoestima en los niños, porque es muy triste ver un niño entre los 2 años que está con los dientes totalmente negritos. Los niños a veces suelen ser muy crueles hacer estas expresiones. Son totalmente sinceros y les dicen, eso les baja la autoestima. Justamente este programa es para evitar a que un niño llegue con los dientes con caries, ¿no? Y esto de que los dientes de leche van a cambiar, sí van a cambiar, totalmente de acuerdo, pero no cambian de la noche a la mañana. Hay un tiempo, empiezan de entre los 5 meses y medio hasta los 12. Y mientras tanto el niño está expuesto a dolores de muelas, ¿no? A dientes totalmente manchados. Por eso es el énfasis en trabajar en esta unidad de odontología del bebé. Doctora, ¿y cómo es la respuesta actual de los padres justamente a ello, no? ¿No? Señalaba, mujer, quienes piensan esto, que tienen esta falsa idea, pero actualmente hay más control de los niños, los padres están controlando más a sus niños el tema dental o aún no faltaría eso. En nuestra población asegurada se está logrando cambiar esto, ¿no? Al principio fue un poquito racio, actualmente tenemos un grupo de mamás de control que ya asisten regularmente aquí al servicio. Vienen en busca de una medida preventiva. Nosotros controlamos, se le enseña y luego la mamá hacemos que ella nos demuestre si ha aprendido o no lo ha enseñado, ¿no? Se va modificando conductas, tanto alimenticias, tanto de hábitos mal funcionales. Ahora, esto es un, digamos, un sistema, digamos, por ejemplo, el tema para las citas. ¿Cómo es? ¿Es similar a la de los adultos? ¿Cómo se está haciendo para poder atender la demanda justamente de atención? Aquí en Odontología del Bebé las citas son abiertas. Tenemos, manejamos dos grupos. Pacientes control, que ya se le programa la cita al paciente, de acuerdo a la fecha, de acuerdo al riesgo estomatológico, y pacientes que son captados en la consulta. Y ellos vienen directamente. El servicio de odontología está vendiendo turnos disponibles para que la mamá tenga la facilidad, el acceso aquí a Odontología del Bebé. Este programa es nuevo, tiene más o menos aproximadamente tres años aquí en la institución. Se están logrando los cambios y a eso apuntamos, ¿no? Que la mamá revertir esta enfermedad, revertir la caries dental, que es una enfermedad actualmente de bastante prevalencia. Lo que pasa es que no le damos la debida importancia porque es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad que tiene muchos factores, muchos componentes. Las mamás, mucha de nuestra población cree que hay caries solamente cuando hay un diente negro y un diente con hueco. Y es mentira. La caries tiene una etapa progresiva. Empieza desde una mancha blanca y luego va progresando hasta que acaba en una caries, en una cavidad con hueco, negra y con un absceso, ¿no? Entonces se cambia la mentalidad de las personas. Es igual. Muchas mamás creen que comer chatarretas, comer las golosinas, eso va a hacer de que incremente el riesgo de caries. Y no, nosotros acá no le prohibimos a la mamá de que coma golosinas. Lo que pasa es que se les dice que las puedes comer, pero te tienes que lavar los dientes. Lo malo es, lo malo no es comer las golosinas, lo malo es comerlas y no lavamos los dientes. Eso es lo malo, ¿no? Muchísimas gracias entonces por esta información. Hay que traer a los niños, en este caso, en el caso de los asegurados aquí a la salud, aprovechar este programa que se está implementando. Y también en general a los niños hay que tener este control periódico dental, como lo menciona la doctora, a fin de tener unos dientes buenos y sanos para más adelante. Así que esta es la información aquí en el Policlínico Pablo Bermúdez, en Jesús María. Vamos a regresar a estudios adelante. Bien, muchas gracias, Joshua. Claro, la recomendación es básica, ¿no? Es preferible evitar las golosinas en los niños, pero recordemos que todos los alimentos, todos los productos que los niños van a llevar a sus boquitos, sus dientecitos, generan algún residuo en los dientes. Por eso es importante la salud bucal desde pequeñitos, para que luego tengan una adecuada higiene ya cuando sean grandes, tengan buenos hábitos de limpieza. A 8 y 34 me pasa.